¿Dónde se dedican? El landscaping. ¿L landscaping? ¿Y trabaja aquí en Maconji siempre? Sí, aquí en Amy trabaja. ¿Pero siempre hay trabajo aquí para eso? Sí. ¿Y qué se gana el landscaping, más o menos por hora o por ajuste? Por hora, por hora. ¿Sí? Si yo fuera nueva y fuera a empezar a trabajar con ustedes, ¿cuánto me pagarían? Puedo entrar 18, 19. ¿Y el top, lo más alto que tú crees que pueden ganar ahí? No. ¿Cuánto se paga de renta aquí, para que la gente tenga una idea, más o menos? Bueno, depende del sitio, depende del lugar, ¿cierto? Esa zona central, estamos hablando por lo menos de... Es un apartamento, apartamentos, por lo menos entre unos 1.000, 1.100, 1.200 pesos. ¿Y hay mucha fuente de empleo aquí en el área? Gracias a Dios, sí. ¿De qué trabajan los dipasados? Aquí en España trabajan todos, tú sabes, aquí no nos quedamos quietos con nada. Estamos en restaurantes, estamos en limpieza. La fuente de empleo aquí es mucha. Nos encontramos en Maconji, Pensilvania, un pueblo de lo que conforman el gran Lehigh Valley. Y es que el Valle de Lehigh resultó ser el octavo condado más creciente de los Estados Unidos en un reciente estudio. Entonces, hoy inicia una serie muy interesante. Vamos a conocer cada uno de los pueblos que componen el Valle de Lehigh. Populares, conocidas que ya ustedes han visto en nuestro canal, Allentown, Bethlehem, Easton. Pero existe un sinnúmero de pequeños poblados que son interesantísimos. Y hoy empezamos en Maconji, precisamente. Recomendaciones para nuestras televidentes. ¡Atención, chicas! Óyeme, ya casi estamos en otoño. ¿Qué esperas para ponerte preciosa? Recuerda, micropigmentación de cejas, de labios, delineado de ojos, todo tipo de cuidado facial para lucir hermosa. ¿Quién le brinda eso al astolobidente? Iris Richardson, que por cierto le deseamos, mira, éxitos. Porque está participando en un concurso internacional de micropigmentación y es finalista. Es una estrella, así que se la recomendamos. Iris Richardson, aquí está su número de contacto. Recuerda, micropigmentación de cejas, de labios, hoy se ponen espectaculares esos labios. Y es que en este lugar, precisamente donde nos encontramos, se celebra un festival anual. Un evento único que celebra la herencia alemana y holandesa de la región. Y se llama Dach Auxochefetsch. Disculpen la pronunciación. No sabemos si así es como se pronuncia porque no hablamos alemán. Te invitamos a venir a conocer la ciudad de Macongy. Donde ahora, a mediados de agosto, se celebra esta gran feria. Donde se reciben muchísimos carros antiguos, carros personalizados, como mi amigo Julio, que tiene un carro personalizado. Y también se celebra un festival de belleza aquí en esta feria. Donde también los agricultores tienen también una feria de todo lo que producen en los campos de Macongy. Porque esto es famoso aquí. Mucha agricultura alrededor de este pueblo. Miren, Macongy, este pueblo de Pensilvania, cerca de Allentown, 20 minutos de Allentown. Sí. Que lo componen ya un 22% de hispanos. Me sorprende la cantidad de hispanos porque honestamente yo pensaba que esto era puro gringolandia, como decimos. No, no, no. Y tener un 22% significa que la presencia hispana es notable. A los famosos gringos, gringos, como tú le dices. Aquí solamente hay un 0.4%. ¿Qué? Sí, porque esta comunidad se formó por alemanes. Alemanes y holandeses. Y holandeses. Por eso es el gran evento que ellos celebran en parte de la cultura de YouTube. Sí. Sácatelo. Cuéntame distinguido cómo está. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Juan el colombiano. ¿De qué parte de Colombia tú eres? De G. Colombia. Oh, de la tierra de Karol G. De Karol G. Oye. La pasita de Karol G. Y Juánez. Sí, los Juánez. Sí, esa es la tierra de los famosos ahí. ¿Usted es el manager de este local de pizzería? No, 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 no. Yo trabajo con esa gente hace 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 años. Vengo mucho, pues trabajo en toda la historia de acá, pero llevo ya con esta gente casi nueve años trabajando. ¿O tú eres parte de los mero mero de aquí? Sí, ya es parte de la historia del equipo ya. Juan, nosotros somos de Televisión, un canal que orienta a la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Pero, como ya tú tienes, ¿qué tiempo tienes viviendo aquí en Macongy? En Macongy son tres años exactamente. Hace cuatro años murió mi esposa y tomé la decisión de eso, salí de Albertis. Pero este sector lo conozco ya hace más o menos casi, como digo, 15, 20 años. Ok, pero tú ya eres propietario de casa aquí o tú rentas? No, apenas estamos empezando. Yo empecé, o sea, afortunadamente empecé tarde. Después de que mi esposa fallece, empecé, digamos, a tomar de cuenta otras cosas. Ok. Pero no, estamos en un proceso, estamos saliendo adelante con la familia, con el cuento. Este es el jefe mío. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Italiano? ¿Cómo estás? ¿Habla español? No, dominicano nosotros. Dominicano, yo soy siciliano. ¿Siciliano? Emiliano de Italia. Oh, pero qué bueno, mucho gusto. Es correctamente. No lo sé de Malliner. Climbiano. Estamos conociendo tu ciudad aquí. Macongy, ¿qué tal? Está conociendo... Chego usted. Somos dominicano pero vivimos en Allentown. Somos signista aquí. Qué cosas están haciendo aquí? Pues eso. Eso somos... Tenemos un canal en YouTube que es de llevar orientación a los hispanos. Mostramos lugares de internet. su cultura sus fuentes de empleo cómo vive la gente allí y pues en eso estamos interactuando aquí un poquito para conocer su experiencia en maconji si curiosamente la fundación de este pueblo maconji data del mismo año de la independencia de los eeuu 1776 oigan que datos a 20 minutos de la ciudad de allentown principia con una cultura variada una historia rica en una comunidad diversa como como bien mencionas y sobre todo muy organizada que estamos estamos combinando por maconji para que usted nos diga un poquito de que qué tal la vida aquí en maconji tú conoces mucho aquí como tú estás y ustedes aunque puertorriqueño dominicano de qué parte de la república y acá ustedes se dedican las que las que trabajan aquí en maconji siempre en mi trabajo pero siempre hay trabajo aquí para eso y que se gana el landscaping más o menos por hora o por la juta o por ahora sí que es el baño de ustedes ustedes trabajan para la empresa trabajamos por una empresa ya cómo pagan por ahora más o menos a los otros de tu experiencia depende de tu habilidad si yo fuera nueva y fuera empezar a trabajar con ustedes cuánto me pagarían puedo entrar 18 y el top lo mal lo que tú crees pueden ganar ahí 20 y pico ya ya porque tú sabes y se necesitan trabajadores si a quien hay que llamar como llamar cuando trabajadores aproximadamente están necesitando no hay mucho todavía y si vale el número no se me lo tiene para la de la y para cantar porque todo a míralo hay 6 10 9 6 5 6 1 7 8 y este trabajo funciona no solamente ahora durante verano que estamos con jardines porque después viene la nieve el año entero de trabajo y para ganar más cuando nieve cuál es tu nombre vi mani mani polanco si la verdad no pero yo no tengo una coincidencia sánchez sánchez bueno mi gente ahí lo tiene cuidado detrás la comida el sol y cómo se paga la renta aquí para que la gente tenga una idea más o menos pero depende de Sí, depende del lugar, ¿cierto? En esas zonas centrales estamos hablando por lo menos de apartamentos. Apartamentos, por lo menos entre unos 1.100, 1.200 pesos. Pero ya digamos alrededor, o sea, cuando se hace un casa mucho más espacial, ya sí sube la renta, sube apartamentos de lujo. Estamos hablando de por lo menos casi 1.500, 1.600, 2.000. ¿Ya hay mucha fuente de empleo aquí en el área? Gracias a Dios, sí. ¿De qué trabajan los hipados aquí? Aquí en el hispano trabajan todo, tú sabes, aquí no tenemos que vamos quietos con nada. Estamos en restaurantes, estamos en la limpieza. La fuente de empleo aquí es mucha. La fuente de empleo aquí es mucha. El que quiere trabajar, trabaja. Exacto, la plata está hecha, aquí está hecha a buscarla nomás. Si yo llegué aquí con mi mochilita, ando buscando una habitación, yo soy soltero para trabajar, ¿qué me puede contar eso aquí en una casa? Aquí te puedes encontrar ese sector acá, solamente en la main, aquí hay muchos apartamentos para la renta. Y muchos de ellos, los dueños ayudan con inclusive el depósito y todo esto. Te dan la posibilidad, eso es fácil, es fácil. Sí, pero tú sabes. Exactamente, depende también, o sea, si hay conexiones es mucho más fácil. Si no hay conexiones, pues hay una cantidad de requisitos, tiene que cumplir. ¿Por qué tú no has comprado? ¿Es muy caro aquí la vivienda? No, más bien, es malas decisiones. Ah. Malas decisiones, vean. Hay que organizarse un poquito ahí, sí. O sea, como te digo, después de lo de mi esposa, pues ya ves que empecé a poner un poquito más de experiencia con todo esto. ¿Tú crees que están llegando más hispanos aquí a estas zonas? Sí, claro que sí. De Nueva York, Filadelfia, claro que sí. ¿Y qué tal la seguridad aquí en esta zona? Buenísimo. El pueblo es una derraquera, el pueblo es tranquilo, callado. El más bulloso soy yo porque soy de foráneo. ¿De Colombia? Sí, de Colombia. O sea, este es muy chulo, todo muy bacano, todo muy tranquilo. Bueno, pues, esta comunidad, tal vez por su secanía de Alentón, muchos de ellos, estos actrices y actores, nacieron en la ciudad de Alentón, que era más grande, pero se crecieron aquí. Sí, se crecieron aquí. Porque esto es una comunidad que todo el mundo se conoce, muy acogedora. Oye, ¿cuáles fueron los rosa? ¿Cántamelo ahí para qué? Bueno, ahí tenemos, como les decía, la actriz de la película Mamma Mía, su nombre es Amanda Seyfried, también Chris Gleason, que es un jugador de la NFL, nació aquí en Maconji. Otro actor es Daniel Roebuck. De la serie Lost. Conocido, claro, por su participación en la serie de televisión Lost. Que yo la vi, el avión que se cayó. Sí, la vimos, como en época de pandemia, verdad, fue que la vimos. También otra serie llamada Madlock. Dice que él nació en Bethlehem, ahí al ladito de Alentón, pero se crió aquí. Tenemos a Dane Dehan, actor conocido por sus papeles en películas como The Amazing Spider-Man 2 y Valerian and the City of Thousand Planets, entre otros. Óyeme, una ciudad que eso fue lo que nos movió por hoy acá. Y como que aquí han crecido tanta gente famosa, entonces vamos a ver que es lo que brinda esta ciudad para... Una ciudad de película. Así es, entonces, caminando por aquí vemos la tranquilidad y la belleza, la organización de la ciudad, que tal vez por el sinnúmero de industrias a su alrededor, de lo tiempo del acero, fabricando la fabricación del calzado y muchas granjas agrícolas. Claro, las granjas agrícolas, porque tiene tierras productivas que por mucho tiempo han servido para la producción de maíz, de soya y otros cultivos. Entonces, hay muchas granjas así en los alrededores, en las afueras de Maconji. Muchachos, estoy en vivo, orgánico, estoy hablando con los muchachos, los televidentes que bien alentan, pero trabajan por aquí porque hay fuente de empleo. Bueno, ahí tienen a Maconji con oportunidades laborales. El que ande buscando y sepa de eso, de landscaping, que es una compañía que se dedica a cortar la grama, a regalar los patios. Ya yo tengo un agente para ellos. Daniel. Ahora vamos a mandarlo por aquí. O sea, seguro no son muy rigurosos en cuanto a lo... ¿Tú sabes? Sí, es probable, ¿verdad? Que llamen, que llamen ahí. Si te andas buscando. De una llamadita a los muchachos, a ver qué dicen, por qué. Concho por televisión. Miren, entonces ya toma conchi y esto es el crítico de Alentón, tú puedes fácilmente trabajar en Alentón, vivir en Alentón, por el hecho de que. Tal vez tu familia, tu comunidad, porque el hispano es una cirosa por lo general, nos gusta vivir en comunidad. Está cerca del primo, la tía, la abuela que nos guarda el conconcito, la vaina, nos presta los chilitos, eso es así. Maconji es interesantísimo, es una comunidad pequeña. Dicen por ahí que en los pueblos pequeños todo el mundo se conoce y eso hace como que sea una gran familia. Pero Maconji tiene buenas fuentes de empleo en los alrededores, grandes almacenes como Amazon, tiene Walmart, tiene centros de distribución. Miren el trabajo de landscaping, cómo se paga, las viviendas son bellísimas. La gente es muy social, todo el mundo está social. Háblame de la pizzería, dónde está localizada y además de pizza, qué más ofrecen. Esta quiza el jefe, llame la dirección de la pizzería para que todos vengan aquí a comprar. ¿Cuál es tu nombre? Vincenzo Ébolo. Oh, italiano. Vincenzo Ébolo, italiano. Siciliano. Siciliano, ok. Bueno, pues un placer mi amigo y esperamos que se llene todo aquí de gente. A usted, bendiciones, un placer. Un placer. Miren esto, hablando de, como dice Rosa, producción agrícola, que no le mentimos. Mire cómo usted está matando aquí. Se le están cayendo los ramos, mira, de la carga de manzanas que tiene. Qué belleza, mira, mira, mira. Súper parida esta mata, mira, se están cayendo. Miren, aquí está fácil, marrotea manzana, ¿eh? Bueno, no voy a coger una de la mata, déjame ver si está. Ah, no, mira, tienen como gusanitos. Sí, está mala, hay que cogerla de la mata, pero como uno de nosotros. Pero mira aquí al lado, mira que ahí afuera. Lo que estamos haciendo este interesante documental. Miren esto, espera, espera. Eso espera, mírala ahí. ¿Qué espera para coger una? Mira qué linda. Esta tiene, no tantas como la que tiene la manzana, pero, wow. Mira un conejito allá. Y el conejito. ¿Están achichando? Mira la ahí, mira la ahí. Mira mi manzana. Yo soy el cuidador de aquí. Qué chulo, pero wow, qué bendición. Mira cómo están esos ramos de manzana. Me apena que no las estén aprovechando, no la dejen perder. Hay muchas ahí, mi gente, miren, miren, miren. Qué manzanita. ¿A quién hay que pedirle permiso para coger una manzanita? De las cosas curiosas que se ven en los pueblos, como aquí se festejan tantos eventos y cuestiones, esto por el atuendo que luce de la bandera de los Estados Unidos, me imagino que estará aquí desde la celebración el mes pasado de independencia. Un muñeco meramente americano. Pero ya el próximo mes, de seguro, lo veremos, sí, lo veremos con atuendo ya de otoño, los colores del otoño. Eso se ve mucho en estos pueblos. Y mira, ya que estamos aquí y Maconji tiene como un nombre particular, les contamos que el origen de su nombre proviene de la palabra en lenape, el idioma de los nativos de aquella época. Los indios nativos americanos, lenape. Sí, de la palabra magunche, que significa lugar de arrendajo. No sé si arrendajo tenga que ver. De arrendamiento. Es como un sinónimo de arrendamiento, como dices, de alquileres. Pero ese es el origen etimiólogo. Esas casas son centenarias. Así es. Son residencias, mira, esa es de 1887. Y está muy bien conservada. Son de las riquezas históricas. Mira allá. Esas son aún más viejas. Vamos a ver de qué años son esas. Vamos a ver si tienen aquí la indicación. Esta es la avenida principal de aquí de Maconji. Sí, que es la denominada Ruta 100. Sí, me parece que estas casas son... Era lo que seguro que me lo he montado para que te de... Esa parece ser una residencia, ¿eh? Pero miren la estructura de esa vivienda. Cómo luce impecable. Bueno, te quiero decir que estas son casas históricas. Históricas. Históricos de la ciudad. Tú no podrías remodelarla. Remodelarla porque la ciudad no te lo permitiría. Tendría que ir a coches y no haces. Tú puedes remodelarla. Lo que tú no puedes es cambiarle su aspecto original. La fachada, sí. Si, digamos, si se dañó una piedra de esa, tú puedes componerla. No, adentro sí, pero no puede cambiar la fachada. Con el mismo estilo. Conservando ahí todo su... Su... Su forma... Su arquitectura original. Exacto. Algunos datos históricos relevantes sobre Maconji. En sus diferentes eras, Maconji se fundó como una comunidad agrícola con influencia alemana y holandesa, como dijimos al principio. Estamos hablando por allá de 1776. En el siglo XIX, el boro creció con la agricultura, la industria del hierro y la llegada del ferrocarril. Ya posteriormente, en el siglo XX, Maconji se convirtió en un centro de producción de calzado y manufactura con la fábrica de zapatos. Ya desde el siglo XXI al presente, indica que el boro ha experimentado un gran renacimiento con un enfoque en la preservación histórica y el desarrollo comercial, así como la mejora de la calidad de vida. Mira qué bellos ambientes que forman parte de cómo se vive en el área, apreciando la naturaleza, teniendo ese contacto. Y mira el famoso muñeco, parece que es rico aquí de la ciudad. Esto se llama Maconji Station Flower Park. Qué belleza. Una creación de flores. Exactamente. Pero eso de tener las flores en la fuente de agua, atrae insectos como la abeja, atrae aves pequeñas y sobre todo atrae a la gente. Salir a caminar, a pasear sus mascotas, a sentarse aquí y ver el atardecer y disfrutar también el pase, el cruce del tren ahí por las vías férreas. Miren estos letreros, miren, esta es una iglesia luterana y parece que ellos le dan comida gratuita a los que necesiten, mírenlo ahí. Todos los miércoles abiertos de 2 a 4 p.m. Food Cup Board, o sea que te sirven comidita de 2 a 4, así que si estás en la zona puedes pasar por aquí. Hay de hecho un número de contacto 610-966-3325 si quisieras más información. Si tú necesitas, hay una opción para ti. Ven a ver. Vamos a ver qué muestra rosa es por ahí. Esto lo hemos visto en otros pueblos. Oh, sí. Mira, esto es como librería gratuita. Si tienes un libro, unos libros que ya leíste, no te interesa tenerlos en casa, tú puedes traerlo y colocarlo por aquí. Mira qué clásico. Mira qué buen libro. Padre rico, padre pobre. Es un bestseller. Un tremendo bestseller. Oye, yo no leí ese libro en español. Bueno, si alguien necesita un buen libro, puede pasar por aquí, tomar alguno, dejar otros. Y así, uy, se parece que le cayó grasa de algo. Mira, Donald Trump, hay fear. ¿Me lo oí? Oh, sí. Trump in the White House por Bob Woodward. Oye, me parece muy interesante el libro que encontramos ahí. Sí, ahí se encuentran a veces enciclopedias y cuántas cosas. Hay libros para niños, novelas. Bueno, mi gente, pero vamos a lo más interesante. Lo que a ustedes les interesa siempre es los videos de televisión. ¿Cómo andan las vineras y las casas? Porque la mayoría de nosotros, los hispanos, siempre estamos tratando de lograr el sueño americano. Bueno, en esta zona, como les había indicado anteriormente, los precios son un poco más elevados que lo que podemos encontrar en el área del centro de Allentown. Por aquí veo una tremenda casa, ¿sí? Cuatro habitaciones, tres baños, 450 mil dólares. Oye, me da el precio. Tengo una de tres habitaciones y un baño por 335 mil. Cuatro habitaciones, dos baños, 389 mil 900. ¿Ustedes saben en qué influye un precio alto de una propiedad? ¿Adivina? Adivina. Óyeme, eso quiere decir que la ciudad tiene un índice buenísimo de las escuelas. Claro, de que hay seguridad. De que hay seguridad. De que hay orden. Veré cómo dan los paquetes ahí de Amazon fuera y nadie le pone la mano. Claro. Que otra cosa, que la criminalidad está muy vallita. De que hay muchas fuentes de empleo en su alrededor. Exactamente, que hay buena economía. Y que está cerca de ciudades grandes e importantes también, como el caso de... Que tiene todo lo que pueda necesitar. Cerca de un aeropuerto. De hecho, aquí estamos literalmente cerca de New Jersey. Hora y media de New Jersey. No, no, no. De algunas. No, no. Hora y media de New York. De New Jersey estamos como a 30 minutos aquí, Rosa. Tienes razón. Bueno, 30, 40 minutos. Sí, es de New Jersey ahí. De New Jersey, pero ciudades así como Newark, Patterson, estamos así como hora y media. Gente, miren la casa, que no son una casa tan lujosa, pero son costosas por el hecho de que este tipo de ciudades, donde tú no encuentras casas deshabitadas, ni vandalismo, ni nada, eso mantiene su precio. Así es, así en esta calle, pero hay otras que son tipo mansiones con muy buenos jardines, buenos patios. Es muy bonito, aquí se ve muy tranquilo. Entonces, Rosa, ¿cuáles son los otros empleadores aquí en la zona? Bueno, hay una fábrica de órganos, ese instrumento musical, que dice que es de los mayores empleadores. Flauta, cosas así. Sí, sí, el distrito escolar, como les mencioné, por aquí tenemos varias grandes tiendas como Target, Walmart, hay almacenes de Amazon, también está Costco, hay estaciones de combustible, múltiples restaurantes en el área. Una zona muy tranquila. Sí, y otros almacenes ahí que desconozco los nombres. Realmente, mira qué bonito está la casa ahí. Mira qué buen patio tiene. Ideal para levantar tu familia, como siempre decimos. Buen Porsche. Son como muy americanos, las banderitas. Las patriotas. Muy patriotas, sí. Mira esta, guineo con zapote. Ahí hay un matido. Oye. Veo muchas iglesias aquí en todo este perímetro, hemos visto como cinco iglesias en este bloque. No, aquí en Estados Unidos, siempre me he fijado en eso, que hay mucha libertad de expresión en cuanto a religiones. Sí. Pero acuérdate que como este es un país de inmigrantes, que aquí llegaron a todas partes del mundo. Libertad de culto. Llegaron, no, hemos llegado y seguimos llegando. Porque así no, ¿verdad? Entonces por eso, esos alemanes, esos europeos, ingleses que llegaron en aquellos tiempos, a veces uno lo considera como que ellos son los más jefes, pero no es así. Aquí si usted viene a hacer la cosa bien hecha, sea de ciudadano americano, usted tiene los mismos derechos que todo el mundo. Respeta las leyes, vive tranquilo y feliz. Si usted viene a romper botella y hace cosas raras, usted sabe que fácilmente lo sacan a patadas. Bueno, amarrado. Pero si aquí hay orden, mira, mira ese clásico ya. A mí me gusta hacer un campo, campo, está bien seguir viviendo ahí. A nosotros me gustan estos campitos así. Bueno, tranquilo que se vive, cómo se disfruta. Mira por dónde vamos, literal, por el medio de la calle. Mira esa ahí de ladrillos. Sí. Esa es una clásica. Mira, los embullos que tienes es salir a pasear tu perro, como aquella muchacha allí. Sí. Ese es uno de ellos. Que ellos también necesitan salir a ejercitarse y botar un poquito el estrés. Miren qué área, mi gente. ¿A quién no les gustaría vivir así, eh? Mira la madera ahí, la leña. Me encanta. Mi gente, míralo ahí. Si te emocionaste porque te encantó, miren, ese building. Hay un gatito. Ante el gatito en la ventana allá. ¡Mira! Se está rentando. Mira, si tú andas buscando ya algo para rentar, porque te gustó esta ciudad mucho, puedes llamar ahí al 610-766-7200. Ese es el número de mi oficina, ¿sabías? ¡Oh! ¡Claro! Es mi oficina de Iron Valley. ¡Oh, pues! Anótate el mío, 347-432-0612. Si buscas renta. No nos dedicamos mucho a eso, pero podemos hacer la gestión del lugar. No, por ahí mismo a lo que tú te dedicas, que tú también nos puedes ayudar a conseguir una casa aquí en Maconji. Ustedes saben, agente de bienes raíces para el estado de Pensilvania, con muchísimo gusto le podemos ayudar. Si es para alguna otra localidad, si tenemos algún colega o amigo a quien recomendarle, pues también con mucho gusto se lo podemos recomendar. Ahí va la familia con su perrito. Sí, porque son los animalitos más fieles. Lo siguiente que a veces le entran a patada y no le dan comida, lo todo es maravilloso. Esos son más animales que las mascotas. Ya ustedes saben. Tú eres de esos, de cuál tú eres. Oye, gente, míralo ahí. Maconji, óyeme. El promedio que gana la gente por aquí al año es más de 50 mil dólares. Sí. Es decir que... Esta gente de rango de donde bien se paga aquí en los Estados Unidos. Así mismo es, buenas escuelas, lugar seguro, lugar con buenas fuentes de empleo. ¿Qué más se puede pedir? Te invito a que vengas y conozcas Maconji, Pensilvania, cerquita de Allentown, como dijo Rosa ahorita, 30 o 40 minutos de New Jersey, una hora y media a dos horas de New York, dependiendo de donde tú vayas. Sí. Y... Ven conozco. Elevada calidad de vida. Si quieres seguir conociendo más sobre estos pueblitos mágicos de Pensilvania, no te pierdas ninguno de estos videos que a partir de hoy vas a empezar a conocer un poquito más del Valle del Lijay. Que nos lo están pidiendo porque la gente quiere conocer más de Pensilvania para ver dónde hace su inversión. Así es. Ya tú sabes. Ese es el hospital veterinario ahí. Realmente, un hospital de animales, Animal Hospital, con su parque exclusivo, viendo los perros y ese parque. Y recuerden también, si les gustaría participar de estas actividades culturales, gastronómicas, diversión sana para toda la familia, aprovecha que este periodo de la feria estará vigente durante el resto del mes de agosto. Y es muy chulo venir y ver desde animales, de granja, desde probar la gastronomía de otras naciones como Alemania, que tienen sus influencias aquí. Y ver esas exhibiciones de autos antiguos, de colección, autos personalizados, y desconectarte un poquito. Date siete aquí, en esta feria que está en el Memorial Park de Maconji. Vienes y te metes a una cultura diferente, te sientes un alemán más. Ya tú sabes. Vienes y lo que siempre hacemos, tratando de contactar con la comunidad hispana de televidente para que nos muestre a nosotros y también a ustedes de cuál es la realidad del sitio donde visitamos. Porque no es que lo estamos buscando para narrárselo a ustedes, es que los municipios, los protagonistas reales, no hablen realmente de las oportunidades que hay para nosotros aquí en esta zona. ¿Han hablado maravillanos? Bueno, y yo creo que las imágenes no mienten, ustedes han visto la tranquilidad y cómo luce la ciudad, así que, dense una vueltica. Ahí fue que nos llamo un tono evidente. Venga, venga, que yo lo veo a ustedes en YouTube. Oye, va, 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 es un interés más de televisión. Hasta la próxima, familia. No olviden suscribirse. Ey, ¿qué tú esperas para suscribirte? Active ese botoncito. Tanto que ve los videos y tanto que te gustan y no te has suscrito. Suscríbete y comparte, que es gratis. Así podrás llevar muchísimas, muchísimos más lugares interesantísimos como estos pueblecitos mágicos de aquí de Pensilvaya. Bye, bye. Chao. 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 Chao.